Música Oiga señor, ¿por qué mejor no se va por la banqueta? Estoy yendo por la banqueta hombre, ya se la verga pinche perro Ya se la verga, ya se la verga pinche perro Vamos a sacar las clases de karate del safari Acaba peleando con un perro ahorita Joder, ¿cómo agarraste al perro safari? Vamos a sacar la banqueta Los dos másشرяет al nacimiento Ahora sí además Vamos a sacar este calabro Me voy a beber t Speaker these 2 es un error mas algo así go what's in the magic ¡Suscríbete al canal! 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 Estos días también vimos a un amable guiador que literalmente fue presa del miedo en un operativo de tránsito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.